Los veteranos de guerra van a hacer un repudio total porque está atentando contra la Argentina que ellos se están preparando para una posible ellos dicen una posible invasión argentina a territorio y están probando los misiles que ellos cuidan la base que tienen en Puerto Argentino o en la isla y tanto los veteranos de acá de San Rafael como de todo el país nos estamos manifestando en contra de eso porque eso es un territorio argentino que fueron usurpados en 1833 y no es la primera vez que lo van a hacer lo que pasa es que esto ya tiene mucha más trascendencia que antes porque ellos armaron un... tienen un complejo impresionante que defienden la isla como la plataforma que han puesto petroleras porque ese sector tiene una riqueza infinita no tan solo de digamos lo que es en la isla en sí sino alrededor también ya me sé de la pesca hay petróleo y hay una especie que es en pesca muy codiciado que es el CRIL eso es... de hecho se lo llevan la cantidad y están invadiendo territorio argentino la plataforma argentina porque todo eso pertenece a la plataforma argentina y se han metido dentro del mar argentino y nosotros lo que estamos haciendo ahora es repudio que por el gobierno que nos toma está bien, es medio complicado el tema porque es internacional pero si vamos a lo que es las leyes internacionales ellos no pueden probar misiles el gobierno actual no nos ha sentado en la ONU a debatir el problema de la soberanía sobre las islas que ya, digamos, la ONU ya falló a favor de Argentina pero Gran Bretaña, Reino Unido hace casos misos a todo eso y ahora con el problema que están probando los misiles porque en cualquier momento no tienen misiles para la Argentina porque son de largo alcance no son los intercontinentales pero a la Argentina llega si hay 700 kilómetros de la isla al continente entonces nosotros, todos los veteranos de guerra del país estamos en contacto para repudiar todo eso y invitar también a la sociedad que nos ayude porque este no es un problema, digamos, de los veteranos no es un problema institucional sino nacional eso nos compete a todos